hola compañeros yo soy tu compa merck para este vlog compas estaba diciendo hace rato estaba viendo también por el drone que aquí atrás estuvo ver como la parte de un hotel no se cayeron todos los árboles la pueden checar en el drone como es que se cayeron todos bueno varios árboles grandes déjenme comprar algo para tomar buenas tardes ok entonces les iba a decir que vi varios lugares que están de este lado en la colonia donde nos estamos quedando bueno estamos en acapulco el motivo de la visita es por por el cumpleaños del estimado mario goldfish nos venimos a dar una vuelta por acá y bueno en ese inter estaba pensando que podíamos rodamos este explorar no y con el drone de unas ruinas de lo que queda de un no sé qué era qué tipo de casa asentamiento era ya preguntando me dijeron que lo conocen como el castillo de capulina o me recordando entre todas las películas y todo eso yo tenía noción de que hay varias cosas se comentaban de este personaje no personaje cómico de la cultura mexicana me van a creer que ando con crocs y camisita pero que hace un montón de calor gente vamos a subir hasta allá arriba a ver si vamos con ese lugar desde el hotel no se ve lejos para ver si damos igual me dijeron que preguntara que no me metiera así a la brava sino que preguntara y creo que hay vigilante aunque ya son puros ya es puro cascajo ahí no hay varios lugares por ejemplo esa casa que se quedó como a medio construir pues no creo que nadie esté evitando la ya no tiene ventanas pero eso no creo que haya sido por él por él el huracán si no eso fue más bien por que no terminaron el hotel está súper chido este lugar pero no traigo botas y ahí sí sentar con botas voy a picar algo muchos lugares compas en serio que se ve como si bueno es que sucede que ya está como que consumido por la naturaleza pero desde antes no la neta no sé dónde será ya estoy ya ya avancé demasiado no creo que sea por aquí en esa casa está bastante grande y si se ve que está como abandonada yo creo que no es por aquí la neta no sé dónde es que voy a subir bastante y no hay yo no manches está bien loquísimo ya me pasé por demasiado gente la neta mejor ya me regreso porque aquí ya cuando pasan los carros se me quedan viendo medio extraño pero ya me pasé creo o me dijeron que le tenía que dar la vuelta vamos a intentarlo en la última y si no al menos la vista va a estar chida de este lado ya estoy viendo el mar se ve muy fregoso si por el huracán todavía se ve que algunas casas perdieron ventanas y todavía algunas ventanas están tapeadas con madera yo creo que hasta arriba la vista va a estar chida al menos eso si están tapeadas con madera varias ventanas me espante señor porque le pegaste a su puerta así es compañero sigo subiendo fíjense que creen que ahorita me estoy dando cuenta que en varias de esas casas que están ahí yo no podría decir que abandonadas pero si seguramente los dueños las dejaron pues no las han visitado tal vez o está parado el comercio la renta de las casas pero tal vez que se metieron unas personas no podría decir que indigentes pero se metió una persona así aún como un hotel se metió y tenía perros adentro y en otras estoy viendo que hay ropa colgada ha sido ropa en los ventanales entonces seguramente alguien está viviendo o durmiendo en esos lugares algo me dice que debo de regresar porque me veo muy extraño por acá caminando no hay mucha gente que digamos pero si está bastante loco porque hay hasta las palmeras se ve como la fuerza del aire bueno recordemos que en noviembre del año pasado 2023 a todo lo que fue Acapulco aquí en el estado de Guerrero pues hubo un evento meteorológico bastante fuerte que se llamó o le llamaron Otis entonces pues wow vean la vista de aquí yo creo que ya nos vamos a ir regresando pero vean esta vista se ve increíble vean como tiró todos los árboles de ese lado tiró muchos árboles y este evento meteorológico pues obviamente acabó con con mucha de la infraestructura y detuvo muchas de las obras que había por aquí en Acapulco wow vean esta vista está muy chido que bonito caray a ver no lo di con el este lugar al que quería llegar ni lo veo por aquí y si se está por acá abajo pero no veo como bajar o como o ni siquiera veo el el lugar bueno déjenme preguntar disculpe señora aquí hay un lugar que le llaman el castillo de Capulina ¿sabe para dónde está? sí pero está está para allá sí para abajo ah estamos abajo sí yo me acuerdo que lo vi desde el bugalunda me estoy quedando y se ve allá arriba pero no hay o dónde no baja está un árbol bien grande llega ahí un colectivo y sube ¿así como voy? sí se va ahí abajo hasta abajo unos tres cuadros ahí está un árbol grande está una casa amarilla vieja es la casa salceda ok y ya de verdad está venida la roqueta ajá ¿y si se puede subir? no se puede subir pero entrar no sé la están demoliendo la sí la están tirando la enaine ajá ok sí mi hermana ahí vivió mucho tiempo oh ya enaine enaine ajá su hermano su hermano elías enaine sí sí ajá pero cuando él venía siempre iba ahí al castillo ajá está bonita la colina ¿no? es como una colinita lo que está arriba sí no pero ya demolieron el bungalow oh ya demolieron el bungalow creo que también la casa grande ya la demolieron sí ya nada más se veía como unas escaleras sí es donde la casa grande subes al bungalow y iban a ser un hotel pero murió el señor y luego pasó lo del tema de de otis ¿no? no eso ya fue oh ya fue desde antes no ya estaba cayéndose la casa ajá ok ok sí eso ha venido la roqueta no se baja yo vivo acá ¿para acá? sí se va todo 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 ya de ahí ya pregunta dónde eso es que funciona ok es una casa amarilla vieja por ahí sí en la esquina que hay como un árbol que ya está con las raíces ajá yo las estoy ah ok sí gracias sí ese árbol sí lo vi ok naine sí me sonaba ese apellido porque he visto unos 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 videos de del sobrino no el nieto un nieto de este señor bueno de Capulina no del actor sí 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 es verdad fíjense era el hermano pues bueno vamos a ver si si no es que no creo que podamos entrar porque en todos modos ya se veía algo derroído pero bueno ya caminamos un rato y conocimos a una persona que estaba o que estuvo o que tiene un familiar ¿no? que trabajó mucho tiempo ahí interesante definitivamente hola perrito hoy son moderwey aquí es donde se metió el señor este sí ahí está adentro es todo un hotel chaval estaría chido que me dejaran pasar alguna vez a uno de estos ¿no? mire con la motoneta apagada vamos a bajar otra vez pero sí está está interesante este estar este business yo ando caminando por aquí ando caminando aquí como despistado y llamo seguramente nada que voy a llamar la atención no creo pues estoy de chanclas y short ve como se doblan los postes metálicos pero ¿de dónde corre el aire? quién sabe ya estamos llegando estamos regresando no me pude haber traído otras chanclas más ruidosas es que así como estaba en la alberca me salí compas estaba mojado y ya conforme me salí pues ya me saqué sí la vista que tiene aquí este lugar está preciosa muy bonitas las casas la verdad las palmeras se quedaron sin los sin su sus hojas ¿no? ¿cómo se llaman? las de hasta arriba digo que igual en los oh vean que locura que locura el mar se ve tremendo gente se ve bien chido vean el árbol de almendro sí bastante heavy sí iba a subir de este lado por donde está esa casa que se ve ahí pero algo me dijo que mejor me siguiera ¿verdad? pero era ahí es que vi como una reja que no esa es privada entonces no creo que pueda subir hasta ahí y si me meto me voy a ver muy raro porque van a decir este wey ¿qué onda? pero ya al menos me dijo la señora que hasta el lugar se puede llegar que puedas entrar no creo que sea posible pero al lugar sí puedes llegar ok aquí es la casa donde decía ahí es donde está el lugar donde decía que estaba como una colectiva ahí le llaman a eso le llaman a las peceras o las combis que nosotros les llamamos y esta casa creo que ya lleva tiempo abandonado oh sí se ve roda sí se ve roda la verdad es que se ve uno muy sospechoso caminando por aquí pero bueno espero que no pase nada porque las casas sí se ven muy fresas las que están a los lados sí se ven muy fresas y pues uno ahí sí llama la atención si anda caminando aquí en chanclas o tal vez no pueden que las renten entonces pues por lo mismo puede que que no haya falla ¿no? y así como soy en chanclas yo no enteraría este lugar está lleno de hierba seguramente hay insectos y todo tipo de animales lejos wow wey que increíble que bonito si bien lo exploramos tuvimos unas vistas muy chulas la neta pues igual y podría subir pero cambiarme y subir casi casi amaneciendo ¿no? yo creo que si te puedes saltar por aquí fácilmente entrar y y explorar un poco yo creo que sí ah no pero si hay luz hay un foco si si tiene luz la casa entonces no si o sea Juan cadena reciente y tiene un foco el foco está encendido está bien chida la casa y aquí creo que es lo que estaba buscando pero también está cerrado gente si aquí es es aquí ajá caray no se puede pasar ahora vamos a tratar de rodearla pero es aquí era un bugalú también decía bungalow no bugalú bungalow como dijo la señora es aquí pero pues obviamente ya si ya no tiene nada lo están destruyendo oh vean que chula vista me voy a alejar tantito para hacer oh vean wow que bella vista eh volores del río ahora wow que bonito está chulo no que buenas vistas las de aquí bueno y aquí compañero como ya nos comentó otro compa que hace también contenido aquí en en Acapulco nos dijo que si bien pero por aquí se han saltado eh aquí se han saltado la casa esta pero donde está mejor para que hacerle jugarle al don chingón si se han saltado ya la casa esa estaría chido pero no te caes y sabes dónde vas a dar entonces aquí está lo que era la casa del hermano de Capulina no de Capulina del hermano de Capulina lo que queda no porque ya la vendieron y la destruyeron si está totalmente cerrada muy bien pues perfecto yo creo que mejor nos vamos moviendo de aquí porque ya me veo demasiado extraño aprovechando que todavía hay un oh qué bonito pájaro qué bonito pajarito amarillo qué chulo acá te busca si estaba grande y estaba hasta arriba en la colina la otra casa también la la tienen cuidada porque tiene un saguán bastante reciente y pues no no creo que se pueda entrar yo creo que es hora mejor de irnos ¿verdad? no sé dónde estoy dando la vuelta mejor agarramos con D de vuelta y nos vamos porque no sé dónde estoy quién sabe mejor vámonos ¿verdad? estuvo bueno estuvo buena la camineta y las vistas increíbles vamos a regresar para ver si podemos grabar con el drone el atardecer eso es lo que me hace falta vean estas rocotas qué rudo wow increíble bonitas vistas la verdad no sé vamos a ir lo que Gracias por ver el video. Fíjense lo que es, lo que son las cosas, si hay gente ahí cuidando, les dije que había luz y le pregunté, oiga jefe, había dos personas en una moto, uno en una moto y el otro estaba ahí adentro, salió, oiga jefe, usted no me podría dejar pasar, le doy por un tuchesco, déjame de pasar, echar un vistazo, no, 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 no se puede. Está bien, gracias jefe, ya nos vemos, y ya, no, pero mira como se ve esto, wow, que increíble, se ve muy bonito, no, chulada. Sí, mejor ni hacerle, ni jugarle, no, porque sí se ve que hay gente dentro, no se ven prendas colgadas en las ventanas ni nada, pero sí, pues ya me di cuenta, o sea, ya sabe el señor. Bueno, y pues se ve así como que, pues no de pocos amigos, ¿verdad? Vámonos, ya caminamos un rato, conocí un rato por acá arriba. Bueno, es bueno que ya todos de bajadita, ya no va a haber falla. Y mejor que sea temprano, ¿no? Con luz, porque si no, imagínense, andar por aquí de noche. ¿Ahí qué dice? Dice, mucha, mucho cuidado, gracias por su impereque, calle, sepa la frega, comprensión, hombres, por su comprensión, quién sabe qué dice. Se ve que la casa estaba choncha, ¿eh? En fin. No sé si es que están bien papas de meterse, ¿eh? al lugar. Pero, ¿para qué quieren? Que me salgan ahí estos vatos y es que vean cómo están. Esta es la... Lo que le decía la señora, ¿no? No sé cómo está el lugar. Como si estuviera abandonado esta onda. Oh, sí se ve bien rudo ahí. Vienen cómo está creciendo este árbol, no sé cómo se llame. Pero, vean cómo es que... Crecen las raíces. ¡Ay, qué loco, güey! Están increíbles. Sí, no sé, la verdad si esta zona o esta colonia está tranquila o está pesadilla. No tengo idea, no tengo idea. Vamos a ver el otro hotel. Aquí les digo que está en la esquina. Vamos a darle una vuelta. Lo que hace se ve que sí, que no hay nadie, pero... Pues, quién sabe, ¿no? Vamos a acabar. Ah, y también la colonia, por lo que me dijo mi compa este de... Bueno, nuestro compa de Acapulco en la piel, nos dijo que la colonia no estaba tan pesada, ¿no? Quién sabe, eso es lo que ese men dice, güey. Pero la neta... Como que yo le voy dudando. Es que hay de todo. Hay casas así como más humildes. Y hay casas que dices, güey, esta casa está muy... Muy lujosa, ¿no? Entonces... Pues ya ni sabría decirles cómo... Siento que mi barrio está más pesado, pero... Pues, quién sabe, ¿no? No, manches, chequense. ¿Qué dice? ¿Ramírez? ¡Wow! ¡Qué locura, güey! Está bien chido este camioncito, güey. No, manches, está bien chido, güey. Servicio particular. J.W. Acapulco Guerrero wey que loco esta bien chulo este camioncito wey mira wey esta bien chingón wey joya joya pero por aqui no era donde subimos wey por aqui no era wey si al chile por aqui no era a ver si podemos echar un ojo en esta casa a ver si no nos ve alguien y sacar una foto en corto ahhh pinche calor gente ahhh su madre wow wey se ve bien ruro wey que calor creo que ese árbol será de mango no verdad oh si si es de mango es que ya habia visto uno cuando fui a Veracruz y me quedé por alla tenian un árbol y la hoja se pareció un monton y ya vi los mangos estan de este lado mangotes que tiene que cosa mas chula dejo como para que nos dejen cortar unos manguitos vamos a ver que esta rico el lugar muy bien fenomeno a chihuahua compas solo le di la vuelta oh vean que bonita camioneta esa cheyenne mi jefe tenia una parecida a esa camioneta estaba bien chida y la casa de atras tambien se ve que esta como como si nadie viviera pero se ve que adentro hay ropa colgada entonces no creo que sea lo lo mas fiable tambien tratar de entrar ahi verdad y al lado hay como una plaza de toros voy a ver si puedo pasar a verla pero este es el hotel que les digo este de aqui nada mas me tiene que seguir derecho y en este hotel igual se ve que que ya este no ahi se ve que no bueno yo desde el drone no vi a nadie verdad pero pues veto a saber aqui esta este es barda chécate yo voy a tratar de protegerme con el autobús aqui se ve que habían hecho un hoyo y ya lo vinieron a restaurar para que no hubiera tema no? se ve que hay un montón de hierba por aqui no? que loco que loco que locura quedo como ahi en abandono por donde se podra bajar a la este tipo plaza de toros vean no macho se llevo hasta los tipo como barandales mas esta bien loca esa cosa pero si se puede pasar uno bien fácil eh por el mismo barandal te subes o por el mismo puerta principal te subes y si la armas pero lo el tema es que si hay alguien adentro viviendo no pa que quieres aqui como son los los costellitos no 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 va a acabar mal vamos por un raspadito no? ahi ese men vende raspadito lo voy a comprar uno quiero ver como pasar a a ese tipo como de toros o no se que era si jefe le quedan le queda raspadillo híjole ya no ya no olele gracias que bueno ya acabo un raspadillo oh que bonito por aqui andabamos en la mañana estos hoteles se ven asi como con acabados viejones pero resistieron bien eh no se si porque esten protegidos de los otros edificios mas altos pero se ve que resistieron bien mira belleza no? que chulada que chulada uuh aqui huele feo vean los camiones oh miren este lugar que sera pero bien como son los camiones aqui eh wow que locura estan chifles estan chidos eh oye la madre ve como se cayo este como se cayo este arbol esto que habras sido ala ve este hasta rest código de conducta guardianes del mar tambien esta como abandonado esto no? con un chungu aguas a marihuana yo creo que ya mejor me voy regresando verdad gente? porque pues no se ve como que este muy muy seguro como para andar caminando por aqui solo pero si esta rudo este lugar vean esta grandisimo que era? sepa la fregada no tengo idea que sea guardianes del mar vean esas piedras como construyeron sobre las piedras que loco wey bueno vamos a alejarnos un poco del bullicio de los camiones esos camiones todos chulos que tienen aqui estan bonitos eh estan bien pintorescos aqui esta un mercado buffet de michel ok sopa de mariscos mole rojo 80 sopa de mariscos 350 coctel de camarón 280 se ve que tienen bastante espacio no? mmm wow que locura asi es hola no van a comer gracias ando viendo comadre de mis comadres acceso a la playa para alla vamos a salir a una playa a ver que tal no? que calor ah por alla ah ay 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 ah que locura en serio vamos para aca a ver que tal ay no me tropellen gente ay estamos a punto de de ver el dice que no hay piedras ay con cuidado mijo con cuidado porque antes me vayas a caer y me vayas a abrir la cabezota alguna vez en un rio cuando fuimos a tocar a un pueblo porque andaba bueno compañeros ya ando de este lado estoy viendo aquí esperando el atardecer ya saqué unas fotitos esta chido alguna vez en un rio en un lugar que fuimos a tocar porque antes trabajaba en un grupo musical un morrio nos dijo miren así se echan unos clavados y que se avienta de cabeza a un rio que estaba pues bastante bajito no se porque se aventó de cabeza al morro y se dio un madrazo en una piedra no manches hasta... no que horrible pero siempre me acuerdo de eso chamaco canijo ya le empezó a dar miedo pues si mijo porque esta esta peligroso cuidado voy a sentar ahorita ahí está el atardecer compañeros chulada eh que chulada gente ahí están los norteños los que nos vean disculpen gente porque este teléfono está medio chafón más chafón que el otro pero no sé que vi otro teléfono vine a caminar un ratito por acá y pues estamos aquí presenciando el atardecer la puesta de sol ya los últimos rayos del sol desde caletilla me parece que se llama esta playa esta pequeñita eh pero si hay algo de gente la verdad es que no recuerdo si alguna vez vine por acá la verdad ya no me acuerdo gente pero bueno también ya estuve dándome una vuelta por allá arriba por una colonia acá arriba muy bien compas pues desde aquí terminamos este día de exploración aquí en en Acapulco no estuvo chicle estuvo bonito algunas vistas bien padres pero hasta aquí ya vamos a darle hacia el hasta el bungalú vamos a bañarnos a ver si salimos más en la nochecita a cenar algo o a ver que hacemos no ahí se ven compas un saludo que estén muy bien gente bye 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 nos vemos ven que chulada que chulada de vista chuladísima muy bonita y gore chuladísima